Gracias, señor presidente. Señor Sánchez, ¿esto que tengo en la mano es cierto? 16 trayectos del Falcon y su helicóptero Super Puma para desplazarle a usted a los congresos del Partido Socialista de Andalucía y de la Comunidad Valenciana. ¿Es esto cierto? Porque si es cierto es una vergüenza. Es una vergüenza tener un presidente que se paga ir en Falcon gratis a los mítines del PSOE con el dinero de todos los españoles. Explique esto y explique también por qué ha vuelto a mentir esta vez con la promesa de no subir los impuestos a la clase media y trabajadora de este país para acabar haciendo justo lo contrario. Muchas gracias, señor presidente. Señoría, se lo dije en la anterior sesión de control. Usted tiene un problema. Le escuché, además, a su líder de partido el pasado domingo, que, además de algunas incursiones fallidas en la política energética del país, me calificó de nuevo como ocupa. Y esto es el problema, señorías. Es que ustedes consideran a este Gobierno ilegítimo. Por tanto, ustedes no es que tengan un problema conmigo, porque su predecesor lo hizo con el señor Zapatero cuando era presidente del Gobierno. Y el predecesor del predecesor también lo hizo con el señor González cuando era presidente del Gobierno. Por tanto, ustedes no es que tengan un problema conmigo. Es que tienen un problema con la democracia, porque no reconocen el resultado electoral de las urnas.